Puesto un alto precio a tu cabeza, piloto. Vivo o muerto, eso te hace valioso. Empecemos. A todas las unidades habrán fuego. Este piloto tiene que aprender la lección. Tu técnica está mejorando, piloto. Desafortunadamente es muy tarde. Puse perfecta. Comienzas a mostrar cierta habilidad. Espero que no tuvieras una última voluntad. Has perdido tu oportunidad. No debiste haber hecho eso. Muy bien, piloto. Aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por el túnel. Modo piloto comenzado. Piloto, he llegado a la conclusión de que tenemos que evitar los atajos. P NODES PONO OLACO Co. Los protocolos de seguridad desactivas. ¡P appearsan sus pilota.